¿Qué ha venido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bueno, vamos a continuar con The Witness La madre, mi pinche The Witness, nos quedamos en este pinche lugar Este... por ahí me dijeron que faltaron unos signos de interrogación, no sé qué, dónde está lo del pinche este... Lo del bosque, el templo del árbol o no sé qué madre, pero bueno, no sé la verdad ahorita Pues después, después checamos, pero miren, hacia allá abajo hay más rompecabezas que vienen por ese bosquecillo rojo Entonces, hay unas pinches casas blancas loco de Shonas y rayos láser que cruzan por todos lados, pinche huevo raro Bueno, ok, tenemos que resolver esto raza, que es prácticamente como vienen los pulsos resueltos de todo este desmadre Entonces tenemos que anotar raza, así que vamos a ver cómo se resuelve el primero Este... es... ok, por este no hay pedo, es... entramos, pero a ver si me acuerdo Entramos, izquierda, y luego subimos todo, ajá, lo de derecha, lo de casilla, ajá Pasamos por acá, nos damos la vuelta, ajá, por acá Y de ahí, este... del otro tenemos que es... ahí voy Pues supongo que es el pasillito, ¿no? das vuelta hacia la izquierda Te metes todo, subías Derecha Subes, bajas No ¿Cómo era? Si ese no tenía nada especial, no era igual, si subes, bajas, vas, subes Ah, las plantitas, sí es cierto, pero me subes, ok Te vas para acá, y luego, ajá Sería más fácil apuntar esto si bajo, la verdad Y los cruzas a la derecha Y esa madre era... No, este no me acuerdo, Rosa, ahora tengo que bajar, wey, fuck A ver si no me acuerdo De pinche manera loca de bajar, ¿no? Así para... todo... todo pinche torombolo Ok, vamos por este lado Que no me... de esto sí no me acuerdo Porque ven que había unos con sonido y así Entonces ni para qué me hago pendejo, ok, muy bien Aquí es más fácil de apuntar Entonces esta madre era... Entramos, bajas uno Te vas a la derecha Bajas, ajá, ajá, ajá Ajá Ajá, ajá, ok Y de ahí bajas, te metes por acá Y este verde, wey, este como era Oh, shit, este bajas Es uno a la derecha Bajas doble, derecha Pasas por acá Pasas dos Bajas para acá Y llegas Ok, muy bien, ya lo tenemos Bueno, esperemos Ajá Este... este está un poco cabrón, mis amigos Un poco difícil Vamos a subir las escaleras de manera locochona Así de reversa Ahí dando vueltas Es más rápido Si esta madre estuviera en PC Puedes subir más rápido Por la sensibilidad del mouse Pero acá te la pelas Ok, bueno Vamos a empezar Empezamos desde aquí Vamos primero por acá Subes Hasta Hasta acá, ¿no? No, aquí Sí De ahí vienes por acá Ajá, ahí está De desuna Luego entras por acá Y aquí A ver, creo que este lo noté mal No, subes Y luego No No, si no te vienes Subes por acá Vamos por acá Vamos por acá Aquí Ajá ¿No? Y luego vienes por acá Entras Y es derecha Bajas por acá Doble Bajas Ajá Y aquí, ¿no? Ajá Y luego acá Entras por acá Oh, shit Por aquí No Por acá Si haces esto Luego nos vamos Por acá Luego Por acá Y ahí ya salías Creo que sí A ver Típica libreta Típica libreta Ok Ajá 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 Ah, es que está al revés Ok Como quiera y se ve Ok Pues parece que sí Ay Jato pinche Madre No Ah, chinga A ver Es subes Subes Ajá Vas por acá Subes aquí Ajá ¿Dónde me equivoqué? Güey, qué pedo Pero es por acá, ¿no? Ok Ajá Subes aquí Ajá Ajá Ah, aquí Güey Fuck it Es que está más Ah Ya vi Ya vi dónde la cagamos Mis chavos Era aquí, güey Así, güey Ahí está Es que ya lo tenía apuntado Al revés, güey Por la forma Ahí está, güey Muy bien Y aquí, qué pedo, güey Aquí sale otro ratio láser Otro ratio láser Y va a pasar Me va a pasar Me va a pasar en medio De los ojos Ah Está apuntando Hacia mis gumaros Ah, no Ya está apuntando Hacia mis ¿Qué pedo Con este pinche rayo láser? Ah, yo pensé Ok, me está engañando Este pedo Ah, la madre Va para allá arriba Ay, güey Con la pinche puntería Esta Ok, bueno Muy bien Ahora tenemos que hacer Estas madres Yo creo que Es la misma técnica ¿No? Sí, es el mismo Pinche pedo Ok, vamos Vamos a bajar Nada más que ahora Espérame Para ir hacia este lado Era por acá Por acá Ah, no Por acá Bajamos Ok, por acá Podemos pasar ¿Qué onda, señor? Esta ya Esta ya quedó Espérenme ¿Se borró o qué? No, no se borra Ok, bueno Esta madre Esta madre Se tiene que pasar Acá Si Vas acá Bueno, vamos a apuntarle Luego subes O sea, tienes que dividir Podemos dividir por acá Luego bajamos Podemos hacer esto Nos bajamos todo Y vivimos aquí ¿No? A ver, vamos a apuntarlo Esto acá Ajá Subes 2 Derecha Subes 2 Izquierda Vagas 1 Acá Vagas todo Ajá Subes acá Ok Vamos a intentarlo así Es Y luego es 1 2 Para acá Para acá Para acá Para acá Y luego llegas aquí Es 1 2 Excelente Si era así Pero acá ¿Por qué no se O sea, no se No se prende esta madre ¿O qué? What the fuck O sea, se marca el camino Nada más Ya que lo resolviste Ok, bueno Y ahora ¿Qué pedo con este Negro? Alguien le hicieron sacar La basura Y no le gustó ¿Qué pedo con estas cosas? Ay Estas Ah Estas putas figuritas Y aquí ¿Qué pedo? Acá van Esta torre Oh, miren Por acá Puede salir ¿Qué onda con esto? Este pinche juego Como que trae Muchos easter eggs ¿No? Cosillas así Ocultas Oh, es un barco Piloteas por acá ¿Qué peces con el barco este? Ya vieron Tiene unas marcas A lo mejor A lo mejor hay algún Rompecabezas Que se resuelve Con este barco ¿Eh? A ver Vamos por acá ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? 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 ¡Suscríbete! Está muy reflexivo de este peón, ¿no? El vato la cagó al final de cuentas. ¿Sabe real ese pedo? A ver, Raza, googleenlo. Ok, bueno, vamos a poner esta madre. Estas piezas hay que seguirlas. La idea es formar las piezas como van. Entonces yo creo que sería así. Vamos por acá, subimos. Y así, ¿no? Esto no tiene tanta complicación. Bueno, creo. Ok, vamos por acá. Ahí subimos dos. Bajamos aquí. Y ahí armamos una pieza. La última la ponemos acá. Ah, cabrón. Espérame. A la madre, pero no se puede pasar ahí. ¿Qué pedo? Ah, chingas, güey. No se puede pasar, güey. Hago eso, pinche madre. ¿No hay alguna manera de saltar esto? ¿O será por acá? No, porque marqué la otra parte. ¿No hay una manera de desmarcar? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ok, reseteó esto. ¿Cómo está el pedo? O tal vez por abajo, eh. ¿Cómo por abajo no hay nada? Tiene que ser esto, así. A ver, vamos a intentar... Espérame, ya sé cómo lo voy a intentar. Vamos a intentarlo así, güey. Ok, vamos por acá. Ok, vamos por acá. Por acá no puedes caminar, no. Entonces acá, ajá. Ok, es otra acá. Tampoco, güey. Mierda, ahí hay otra, sí. Es lo que entiendo. O sea, debe haber alguna manera de quitar eso. A lo mejor y por eso tienes esta... Esto, ¿no? Ah, la madre, ¿te puedes ir por acá? Ah, no. ¿Qué onda? Bueno, aquí ya me sacaron de... Ya me sacaron de balance. No, entonces no es así. Debe ser de alguna... De alguna otra manera. ¿Cómo se agarras a esa madre? O sea, tienes que formar las piezas con el caminito. No sé si puedas... No, no puedes, güey. ¿Y aquí no puedes continuarle así como que él sigue moviendo? No. Hasta ahí podemos avanzar. Los pinches juegos... Los pinches juegos raros, kids. What the fuck? A menos que pueda salir por el otro lado. ¿No? ¿No? No creo que este barco tenga algo que ver aquí. Bueno, tal vez sí. O sea, la única es tratar de ir por el otro lado, pero... ¡Oh, ya! Ok. Ya, 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 ya. ¡Perfecto! ¡Vamos! Ya vi. Ya vi cómo está el desmadre. Si este... ¡Te perdes la observación, maniguez! Ok, muy bien. Vamos, muchacho. Tienes que irte por acá. Aquí mero. Ándele, güey. Ya decía que tenía que haber alguna manera de pasar. ¡Ya! Ok. Y luego aquí... Este... ¿Cómo es este pedo? ¡Ay, güey! ¿Ya vieron? Hay dos círculos. ¿Cómo está esto? Son dos piezas. Entonces, sería... Espérame, ¿dónde están los círculos? Ok, de acá. Sí. Entonces, ¿dónde está tapado? ¿Dónde están los círculos? ¡Ah, sale vuelta la hojita! ¡Chinga, man! Entonces, una sería... A ver, acá. Entonces, es una, dos, tres, subes. Una, dos, subes. Y para acá. Y la otra sería... Sería lo mismo, ¿no? Nada más que al revés. Una, dos, tres, bajas. Un, dos, un, tres, bajas. Uno, dos. Uno, dos. Para acá. Ok, perfecto. Ya sé. ¡I got this! Es, es acá. Uno, dos, tres. Para acá, para acá. ¡Ah, se activa la otra! ¡Qué pedo! ¡Oh! Ok, eso fue... Muy bien, eso fue bueno porque nos... Nos ahorró. Ok. Y ahora, ¿qué? Tendré que... Pues, supongo que tengo que subir a la torre, ¿no? ¿Esta madre qué, güey? ¡Qué apito! ¿Quién sabe qué pedo con ese barco, eh? Hay como que... Como que hay que investigarle un poquito a este pinche juego, güey. Oh, miren, aquí ya se activó. ¡A la madre! ¿Cómo era este pedo? A ver. Ah... Está todo... Ok. Está todo bien. Muy bien. Espérame, subes. Izquierda. Ok. Ajá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, cabrón, no, güey. O sea, aquí tienes que hacer... No, espérenme. Esto no es así. O sea, sí es una idea de cómo, pero no es así exactamente. ¡A la madre! Todo tiene que recorrer. Ah, ok. Pero esta madre la hicimos así, ¿no? Acá, ajá. Y acá bajamos. ¡Ah, no se puede bajar todo! Se puede hacer esto, ¿no? No. No, pues igual, ¿no? ¿Así? Ah, es que esta madre tiene que ser... Esta madre tiene que ser hacia abajo. Ok, raza, después de pensarle un rato, creo que ya sé, ya sé cómo puede ser esta madre. Esas de las putas piezas están medio cabrón. Pero bueno, según yo puede ser así. Lo que veo es que las piezas te deben de caber en un solo lugar todas. Por ejemplo, estas que están juntas deben de caer en un solo lugar. Entonces, ver un espacio, o sea, rodeando todas estas y llegar acá, donde te entren las piezas esas, ¿no? Yo creo que podemos bajar aquí. Porque acá, o sea, si dejo las de la izquierda, no puede ser. Miren, así, así entran todas. Porque tenemos... Se hace la L, de ahí es la línea y de ahí se hace la L otra vez. ¡Hala, verga, güey! Gracias al fucking God. ¿Y ahora qué, güey? ¿Y ahora qué? ¿Qué pedo? ¿No pasó nada? O sea, como que resuelves uno, resuelves el otro. ¿Qué pedo? ¿Y si es esa madre para nada? No es cierto, ¿verdad? Ah, chinga tu madre, ¿serio? ¿Es esa madre para nada? ¿No se abrió alguna puerta? ¿No nada? ¿O no se abrió nada? ¿What the fuck? ¿Es neta este pedo? ¡Pinche juego! No es cierto. Pues sí es cierto, Razama, acaban de pendejear realmente. ¿Es neta este pedo? ¿What? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es neta? ¿What? Esto sí no lo entendí. ¿Qué pedo con esto? ¿Otro ratio láser algo? ¿Qué onda, güey? ¿Y esto aquí? ¿Qué mierda es esto? Ah, ok. Es otro pinche puzzle, pero... ¿Esto es un cable o qué es esto? Es un cable, ¿no? Sí es un cable. ¿Y esto qué? Ok, va por acá. Me siento... Me siento irritado, señor. ¿Qué inventó este juego por su mamada? Oh, ya vieron. Se marca un camino. Ok. Ok, esto está muy... Vamos, supongo que es así, ¿no? Güey, la pinche maquinola, raza. Ok. Mira, aquí no hay sol... Ah, se cerró la puerta, güey. ¿Y ahí ya se refleja o qué? ¿Eh? Su pinche madre, ¿por dónde? What? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos antes de que cierre esa madre. Espérate, puños, por acá. Ay, ay. No, por acá ya no es. Todo pendejo. Por acá, negro, las sombras, las sombras. Por acá tampoco. Por acá. Let's go. Por acá. Por acá. Ok, acá hay una reja, pero... ¿Y esa reja se puede abrir? No, pues supongo que esa es la rama, ¿no? Por acá. Es lo que estaba haciendo todo el pinche tiempo. Y por aquí... Ajá. Supongo que así. Ok. Y... ¡A la madre! ¡No asustes, puños! Ok. Y aquí... Ajá. ¿Para dónde tengo que ir, güey? Para allá. Aunque tengo mis dudas de qué es tronco. Y de aquí va para allá. ¡La madre, güey! Vamos por acá. ¡Oh, mames! Está lleno... Verga, está lleno de... Está lleno de tableros. ¿Qué pedo, señor juego? Aquí tengo una duda. Tengo nada porque no sé qué es rama y qué no... Esto es rama, entonces por aquí no... No, entonces por acá. Tampoco... ¿No puedo hacer esto? ¡Ah! ¡Qué mamada! Si era así. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Tío, son unos pinches trolazos en esta madre. ¿Es en serio? ¿What the fuck? No, eso es reja. ¡Ah! No, va. ¡Ja, ja, ja! Todo... Todo fácil, ¿no? Es que hay una diferencia de qué rama y qué no... ¿Quién sabe? Bueno, raza. Bueno, aquí hay que fijarse en las pinches sombras. Pero bueno, racitas. Tengo que ver este capítulo de The Witness. Perdimos el tiempo. Bueno, eso creo yo. O a lo mejor me faltó algo. No sé. Líganos en los comentarios, a ver qué pedo. Bueno, se me va a Caput. ¡Y nos vemos! No. 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 ¡Gracias!